Tengo en consideración solamente las buenas críticas, no las malas. Buenas críticas significa una crítica más, que puede ser constructiva. Le han llovido palos pero pide paciencia. La cuenta atrás para conseguir la excelencia está cerca. Yo creo que estamos muy cerca, no puedo decir cuántos días, cuántas semanas. El único tiempo que conoce el italiano es el que marca su cronómetro.